Hola de nuevo, aquí estamos con Wikimartes de marcas hablando de un tema muy 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 divertido que es el branding, la creación de toda la marca y ahora les voy a hablar, no les voy a hablar tanto de personajes sino les voy a hablar de estudios de diseño que se han encargado de crear grandes marcas o de los que están rankeados como los mejores estudios de diseño del mundo, ¿por qué? porque eso les sirve a ustedes también de referencia a la hora de ver cómo se tiene que hacer una marca o ver ejemplos, ver referencias, ver ideas, ver hasta dónde somos capaces de llegar con una marca el primer estudio del que vamos a hablar es un estudio ruso, tiene oficinas pues en Rusia, en Ucrania, en Estados Unidos se llama Ardlevedev, es uno de los principales estudios de diseño que se dedican al branding de los que más rankeados están en el mundo. Otra empresa, otro estudio de diseño que vale la pena destacar es Cato Brand Partners, ellos tienen oficinas en Australia principalmente y tienen otras en todo el mundo es decir, tienen pequeñas sucursales en Argentina, en México, en España, ellos han trabajado principalmente en marcas relacionadas con turismo, aerolíneas, oficinas de turismo de distintos países, aeropuertos y han estado creando toda la imagen de marca de ellos. El tercer estudio de diseño que vale la pena resaltar es Chase Design Group, ellos se han encargado de trabajar la marca de Mr. Clean, la de Coffee Made To Go que es un producto de Nestlé, entre otros. Otro estudio que vale la pena resaltar de cosas que han hecho que ya han hecho muchísimas marcas muy conocidas es Chermajev, Gaismar y Javiv. Esta empresa ha desarrollado logos para marcas tremendas como puede ser el Chase, ellos fueron los que diseñaron en el marco amarillo de National Geographic, han trabajado para Móvil, para Armani Exchange, para NBC, para Barneys, para Cornell University, para el EPA, quienes hayan visto a Los Simpsons saben a qué me estoy refiriendo con lo del EPA, EPA, de la agencia Gray también, ellos se encargaron del logo, han trabajado para Merck, para el MoMA, el logo del MoMA que es algo súper reconocido, lo han hecho ellos, la NYU, la Universidad de Nueva York, el canal Showtime, Univision y la productora Screen Gems. Otro de los estudios de branding más conocidos que hay es Future Brand, ellos se han encargado de diseñar el logo de la NFL, de Aerolíneas Argentinas, de Brahma, de Bentley, otra gran cantidad de marcas súper reconocidas en el mundo y curiosamente no sé si ustedes han visto la imagen de México, la imagen de la marca México o de la marca Perú, ellos también la elaboraron. Bueno, y hay otros dos estudios de diseño que vale la pena destacar, uno de ellos es Interbrand, ahora ellos más que, es decir, no solo se dedican a crear marca, sino a estudiar marcas, más adelante les voy a ir dando como unos datitos importantes de las marcas más importantes, Interbrand se encarga de reunir todo eso y de pasar esos datos, es muy interesante la página de internet de ellos. Y luego, a modo personal, el estudio de diseño que más me gusta es Pentagram, es un estudio de diseño que hay en Nueva York, ellos han elaborado una cantidad de marcas tremendas. Muchas de las marcas no son tan potentes, pero el diseño del branding que han hecho es muy interesante. Por ejemplo, uno de ellos es el del High Line, que es esa vía que queda en Manhattan en el lado oeste, por el lado del Midpacking District, que es una línea de tren, ellos el logo que hicieron es una H de High Line, pero como si fueran los rieles del tren. También han desarrollado, pues hicieron el logo nuevo de Windows, ese que es azul, es decir, como que revaluaron toda la marca y quitaron los colores y solamente dejaron el azul. Y han desarrollado otros, por ejemplo, el de Walgreens y el más importante, que es de los que más me gusta a mí, por todo lo que connota, es el del City. Uno se pone a mirar el logo del City, pues la palabra City, y encima como una curvita roja. Esa curvita es un paraguas, es una sombrilla. ¿Qué quiere decir? Si tú te pones a pensar en lo que significa una sombrilla, es amparar. Nuevamente, no es importante en lo que se ve, sino en lo que significa. Es el amparo, es el cuidado, es la protección, es la seguridad. Y eso es algo muy importante, ellos elaboran eso tremendamente. Y dentro de Pentagram, hay una diseñadora que me gusta muchísimo, que les recomiendo que vean, no solo a nivel de branding, sino a nivel de diseño, que es Pola Share. Pola Share es una dura en esto, y vale la pena ver lo que hace, porque es totalmente transgresores, la forma en la que maneja las tipografías, las colocaciones de los textos, las imágenes, vale la pena verlo para referenciar, para refrescarse uno un poco, y no estar siempre acostumbrado a ver las cosas de una forma cuadrada. Bueno, así como hay estudios de diseño, hay agencias de publicidad también, que son bastante reconocidas por desarrollar una marca, o Gilby es una de ellas. Pero también hablando de personajes, no solo hablemos de quienes desarrollan el branding, sino de personas o de marcas que no necesariamente son empresas, que tienen claro cómo es el manejo de su identidad. Una de ellas, por ejemplo, en términos musicales, hablemos de Daft Punk. Todo el mundo conoce este grupo, se ha caracterizado, la marca de ellos, por así decirlo, tiene dos marcas, pues su logo, que es el que dice Daft Punk, que todos conocemos, que es con una letra medio cursiva, pero también es parte de la marca de ellos el casco, ese gimmick que los caracteriza, que los logra diferenciar y los logra catapultar a un reconocimiento muy poderoso. Ellos son una marca, es decir, no lo ven así, ellos dicen somos un dúo de música electrónica, pero realmente lo que hay detrás es una marca. Otro ejemplo, musicalmente, que me ha pasado un poco de cerca, yo trabajo con Atercio Pelados, yo soy quien les hace todo el diseño de las proyecciones en la pantalla. Es curioso, todos estamos familiarizados con imágenes de Atercio Pelados, muy seguramente. Lo primero que se nos viene a nosotros a la cabeza es el tigre, lo segundo que viene es la buceta. Ahora, como están en un proceso de volverse a lanzar después de tres años de separación, estamos volviendo a recopilar todo ese material visual y todas esas cosas que los identificaron a ellos. Obviamente no es una marca, claro, pero estamos utilizando todos esos referentes para relacionar a la gente con el grupo. Y cómo lo estamos haciendo en esta fase es como recopilar todo eso del pasado. Si ustedes han ido al Estereo Picnic o han ido al Rock al Parque, se pueden haber dado cuenta que no hay canciones nuevas, pero no es porque no las hayan escrito, sino por lo que lo que están haciendo es aprovechar un poco toda esa trayectoria, esos veintipico años, como dicen ellos, para mostrarse. Entonces, ya pasando a otras personas, al personal branding, el mejor ejemplo, el ejemplo que a mí más me gusta es el de Obama. Obama supo cómo venderse, Obama supo cómo vender su imagen a las personas y llegó a un público muy joven. Es decir, ahí Shepard Farid, es decir, Obey the Giant, se encargó de hacer una cartelería que todos vamos a recordar. Y que más allá de ver la figura de Obama en vectores o cosas de esas, nosotros lo que estamos viendo es la bandera americana detrás de eso. Estamos viendo a una persona con un espíritu joven, mostrándose joven. Los políticos es eso. Por ejemplo, una marca, si se le puede decir así, un personaje político que tenía una marca muy clara, era Luis Carlos Galán también. Es decir, él sabía cómo venderse. Y es algo que muchas personas han ido trabajando con el tiempo con los políticos. Los políticos que se muestran con chaqueta, con corbata, bien arreglados. ¿Qué quiere decir? Esta persona se sienta en su oficina así. Pero en cambio, si sales con camisa, si sales remangado, quiere decir, miércoles yo estoy trabajando, yo estoy haciendo las cosas por la gente, yo estoy activo todo el tiempo. Entonces, esos son detallitos. No solo los productos son marca. Nosotros también somos marca. Si nosotros nos queremos vender de una forma, tenemos que pensar cómo queremos que nos vea el público. Preguntarle a la gente también cómo nos vemos alrededor. Pero si nosotros queremos vernos como producto o vernos como una marca, tenemos que pensar bien a quién le queremos llegar, cómo le queremos llegar. Un ejemplo, es decir, lo siento contigo, Tuyo, pero Tuyo es una persona que se sabe vender muy bien y tiene muy claro y muy definido cómo es su estilo de marca y qué es lo que hace y qué es lo que no haría. Entonces, eso es muy importante. Sigan el ejemplo de Tuyo porque vale la pena. Bueno, y ahora ya que vimos los estudios de diseño, las agencias, el personal branding, todo este tema, es hora que ustedes también lo apliquen. Y antes de aplicarlo, no dejen de ver el resto de videos que quedan sobre el tema de branding, que es el tema de hoy en Wikimartes de Marcas.